A ver, léanos rapidito eso para que sepamos de qué vamos a hablar en la próxima vez que nos veamos. Factorizar una expresión en geobreca es hallar dos o más factores cuyo producto sea igual a la expresión propuesta. ¿Otra vez? Factorizar es hallar dos o más factores cuyo producto sea igual a la expresión propuesta. ¿Siga leyendo? ¿Qué otra cosa hay? Una expresión en geobreca con coeficientes enteros. ¿Con qué? Con coeficientes enteros. Está completamente factorizada cuando todos sus factores son primos. Ah, mira, cuando todos sus factores son primos. Tuve platicado de su primo hace un rato. Me había reprobado materias. Un factor es primo cuando solo es divisible entre el mismo y la unidad. Es decir, no se puede expresar como el producto de dos factores distintos a él. Son pequeños datos que nos van a servir para la próxima vez empezar a construir la estructurización. ¿Qué más allá de que sea interesante? Así es como Mario prepara sus clases. ¿Qué más allá de que sea interesante? Creo que ya no hay. ¿Es todo? Sí. ¿Y después qué tienes abajo? Factor común. Bueno, Mario está haciendo su investigación para poder explicarles esto y cualquier otra duda que ustedes tengan, manden un correo a Mario a la página que ustedes lo vean. a Mario. Este... Comenten. ¿Eh? Comenten en el video. Sí. No, no, es que le ponen cada cosa. ¿Cómo que le ponen a Mario? ¿Ah? ¿Cómo que le ponen a Mario? No te puedo decir, pero sí le ponen cosa y media. Son medio agresivos con... Fresi. Fresi llora, sí. Total, si no sabe, este... que es MCD. todavía lo sigo buscando en internet